Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, estamos iniciando la emisión de hoy, martes iba a decir, ¿de qué estoy hablando? ¿en qué estoy pensando? Es 28 de octubre del 2024, estamos como de costumbre en vivo acá a través del 95.5 LFM en tu radio, desde el barrio de las 5 de mayo en Hermosillo, también en internet para el resto de México y del mundo en Tuning Radio, donde quiera que escuches rayos en línea, y el programa está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en iHeart Radio, en YouTube, en fin, donde quiera que escuches podcast, ya una vez que sale al aire acá por la mejor radio del mundo, ahí lo encuentras para que lo escuches en el momento que tú prefieras, y es lunes y hay mucho de qué platicar. De hecho, hoy, 28 de octubre, es otro de esos días conocidos como, bueno, donde sucede el equinoccio deportivo, donde en el mismo día hay actividad de las cuatro ligas principales de Estados Unidos, ya saben, Estados Unidos es el único país que importa en el mundo, ¿no? Pero las cuatro principales ligas, las grandes ligas con la Serie Mundial, hay varios juegos de la NBA, está el Monday Night de la NFL, y también hay actividad de la NHL. Ha ocurrido solamente en 31 ocasiones, no siempre coinciden las cuatro ligas, ¿no? Bueno, también hay actividad de la Major League Soccer, si a alguien le importa. Pero las que se considera acá el equinoccio deportivo son NHL, MLB, NBA y NFL. Las cuatro tienen actividad y va a haber juegos de manera simultánea, ¿no? Qué curado, ¿no? Y por eso siempre les he dicho desde que empezó octubre que es mi mes favorito. Hoy es el juego tres de la Serie Mundial, los Dodgers están 2-0, ganaron el primero de manera dramática en Extra Innings, el segundo estuvo muy cerrado ahí al final, quedaron 4-2, pero con las bases llenas los Yankees, ¿no? Mal para Aaron Judge que no está batiendo nada, de hecho hay bastantes memes al respecto. Y pues hoy en juego tres ya si se ponen los, si se pusieran los Dodgers 3-0 ya sería prácticamente imposible para los Yankees sacar la Serie, ¿no? Por cierto, el viernes en el juego dos, el sábado, ¿cuándo fue? El sábado fue el juego dos. Vieron que estaba, que estuvo Ice Cube. Qué machín, ¿no? Se aventó su verso de Bow Down, pero le cambió las lyrics acá para tirarle unas barras a los Yankees. Y el Duby Verdugo estaba muy emocionado mientras Ice Cube lo estaba tirando a los Yankees. Y luego se aventó la, it was a good day, entonces, qué bueno que ganaron los Dodgers, aunque en la Serie yo preferiría a los Yankees, bien porque estaba Ice Cube ahí. Vamos a ver cómo responden hoy los Yankees, ¿no? Porque están en Nueva York, ya hace algunos años estuvieron Jay-Z y Alicia Keys. Entonces, algo van a hacer para responderle a los Dodgers, para, pues, no quedarse atrás. Juego 3, 5 de la tarde, ¿quién gana? ¿Dodgers 3-0 o Yankees se ponen en la pelea 2-1? La última vez que un equipo estuvo 2-0, bueno, abajo, 0-2, y que ganó una Serie Mundial fue en 1996. Y fueron precisamente los Yankees. Así que ya conocen ese terreno, claro, no hay, es nada más estadística, porque ni siquiera es el mismo equipo, ni tampoco creo que se compare el equipo del 96 con el de este año. Pero si alguien lo logró, pues ya fueron ellos, ¿no? Y aparte, los Dodgers, estando arriba, pues, tienen la ventaja de que más del 80% de las ocasiones que un equipo se pone 2-0 en una Serie a ganar 4-7, el 80% más terminan coronándose, ¿no? Entonces, la estadística está a su favor. Pero la historia también nos dice que en el 96 los Yankees lograron venir de 0-2 para ganar la Serie Mundial cuando se pusieron de moda los Yankees precisamente en 1996 contra los Bravos de Atlanta, una de las muchas que ganó, que llegó a Atlanta a Serie Mundial y que no ganó. El año anterior a ese, 95, es cuando le ganaron a los Indios de Cleveland. Y miran, qué buena Serie Mundial fue esa, ¿no? Y de ahí no ganaron otra hasta hace poquito, ¿no? En fin, Yankees, récord de 2-3 en Serie Mundiales cuando han perdido los primeros dos Juegos. Los Dodgers, en cuatro ocasiones, han estado 2-0 arriba en una Serie Mundial y han ganado en tres de esas. La única barrida que tienen los Dodgers fue en 1963 y fue contra los Yankees. Y la única derrota que tienen fue en 1978 y fue también contra los Yankees. Qué loco, ¿no? Todos, los dos equipos involucrados aparecen en todas las estadísticas históricas. Tengo regalos, ¿eh? Tengo, te tienen que ir este termo de Quino Ranch, terrenos, campestes y el mar. Y esta gorra. Así que a la primera persona que me mande una nota de voz al 6621-73-1390. Y la pregunta de siempre, facilito, para que se vaya rápido, ¿qué tan cerca de la playa está Quino Ranch, terrenos, campestes y el mar? Recuerda, están en Bahía de Quino, son terrenos, campestes desde 500 metros cuadrados que en este mes, lo que resta del mes, tienes oportunidad de sacar tu terreno a meses sin intereses. 12, 24, 36 meses sin intereses. Quino Ranch, terrenos, campestes y el mar. Toda la información que necesitas saber está publicada en su página, quinoranch.com. También puedes contactarlos a través de redes sociales, arroba quinoranchoficial y quinoranchterrenos, campestes y el mar. En Instagram y en Facebook, respectivamente. Así que el termo y la gorra, termo para el café, que además es hermético, trae acá para que no se derrame. Está bien chilo, ¿eh? Siempre están buenos los regalos de Quinoranch. Y la gorra también está bonita, ¿no? Está bonito, ¿no? Sí, está bonito. Entonces, primera nota de voz que me llega el 662173... 6621731398, ya llegaron varias. Y este es el primero, a ver si no la tienen. Está a ocho minutos de la playa. Está un poquito más cerquita que eso. Un poquito más cerquita que eso. Los demás me han llegado textos, ¿eh? Dije nota de voz. No, no son ocho minutos, lo siento. Soy estricto, Moves, no puedo darles el regalo. Pero tengo más regalos. Tengo un par de pases dobles para el juego de béisbol de Naranjeros contra Yaquis el próximo jueves. Cortesía de Pipeso. Si te quieres llevar esos dos boletos, la dinámica de hoy... Vamos a hacer la rifa el miércoles. Y el viernes empezamos con la dinámica. Era de que siguieran las redes sociales y nos mandaran una captura de pantalla. Bueno, hoy es distinto. Todas las fotos que nos manden al 6621-733-1390, en donde ustedes estén en algún juego de Naranjeros en el Estadio Fernando Valenzuela, me las mandan al 6621-733-1390, con su nombre, y con eso van a estar participando en la rifa de dos boletos dobles para el juego tres de la serie Yaquis contra Naranjeros acá en el Fernando Valenzuela. Así que yo sé que todos tienen fotos en el Fernando Valenzuela, ¿no? Porque pues a eso vamos, a tomarnos fotos. Con lo de Quino Ranch, acá está el otro mensaje. El segundo que llegó, vamos a ver si es correcto. A cinco minutos de la playa, mi hermano. Tampoco está tan cerquita. Casi le atinan entre uno y otro, ¿eh? ¿Qué onda, Moy? ¿Qué onda? Están a siete minutos. Ya les conté. Ándale, a siete minutos es correcto. Así que mándame nomás tu nombre y te digo cómo vas a poder recoger la gorra y el termo de Quino Ranch, vato. Gracias. Sí, a siete minutos de la playa y a meses sin intereses. En uno, dos o tres años puedes pagar tu terreno en Quino Ranch, terrenos campestres, el mar. Y ya que estoy con los patrocinadores, aprovecho y agradezco como siempre al Burro Feliz, que está en Reforma Número 11, en la Colonia San Benito. Recuerda, el Burro Feliz tiene servicio de domicilio, así que les puedes marcar al 213-0803. Y ustedes llevan la comida a tu casa o a tu oficina, 213-0803. Si quieres ver el menú y todos los guisos que ofrecen, te invito a que visites su Instagram, arroba elburrofelizmx, para que te antojes y sepas qué ordenar. Y también agradezco como siempre a la Classic Barber. Por cierto, tengo cita para mañana. La Classic Barber está en la Plaza Nova, por el Boulevard Colosio, al poniente de la ciudad, ahí poquito antes de Villas del Mediterráneo. Ahí está la Plaza Nova y ahí está Classic Barber. Para agendar una cita, atienden de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Para agendar una cita, solo tienes que ir al enlace que tienen en su Instagram, arroba classic-barberhmo. Y ahí vas a poder agendar tu cita con el barbero que prefieras, el día y la hora que estén disponibles, que tú puedas, y ya te van a estar esperando sin necesidad de que un humano te confirme la cita, sin estar esperando que te respondan los mensajes. Arroba classic-barberhmo. Ahí está el enlace. Y acá están llegando las fotos. El día de Héctor Espino, una foto. Ah, sí, pues el martes pasado, ¿no? Cuando casualmente coincidió con la noticia de que había fallecido Fernando Valenzuela. Aquí hay otra. Es más, si me mandan fotos en el Héctor Espino, vale por tres. Walter Niebla nos mandó otra. Ah, mira, es cierto, es la que tiene el perfil en el WhatsApp. También cuenta por dos. Sí, mándanos las fotos para que se ganen ese boleto doble para el juego de naranjeros contra los yaquis de Ciudad Obregón. Por cierto, en el reporte Pipezo. Te recuerdo, Pipezo siempre está cerca de ti. Está distribuido por toda la ciudad. Y ahí encuentras lo que necesites. Herramientas, pinturas, material de construcción. Todo lo que necesitas para tu casa, para reparar tu casa, para construir algo en tu casa, está en Pipezo. Están también en línea, Pipezo.mx es su página. Puedes comprar en línea y te llevan a domicilio. Pero siempre hay un Pipezo cerca de ti. Y gracias a Pipezo traemos siempre la información de Naranjeros de Hermosillo y de la Liga Mexicana en el Pacífico. Ganaron otra serie los Naranjeros, esta vez en Mexicali. Le ganaron el primero y el tercero a los Águilas. Perdieron el segundo. El juego de ayer estuvo... No sé por qué los juegos de esta temporada, tengo la impresión que han estado más cerrados que otros años. No sé, ayer terminaron ganando 5 a 4 en extra innings. Al final del juego fueron los Naranjeros en la décima. Fue... Vamos a ver. Empezó Sergio Burruel como corredor de fantasía en la segunda base. Fantasía no, de cortesía en la segunda base. Luego vino Ángel Ramírez y anotó Burruel. Y después vino Irving López y produjo la otra carrera. Terminó 5 a 4 el juego. Irving López está respondiendo la hora buena, ¿no? Me da mucho gusto, ya conectó a Hombrón. Burruel también conectó a Hombrón en este juego allá en Mexicali. Así que, pues ahí van los Naranjeros de Hermosillo. Poco a poco. No están para nada mal, ¿eh? Los actores campeones. Otros resultados de ayer. Tomateros le ganaron a los Charros 7 carreras a 3. Los Algodoneros vencieron a Sultanes de Monterrey 5 a 3. Los Cañeros vencieron en Navajoa a los Mayos 3 carreras a 1. Y los Yaquis de Ciudad Obregón en su casa le ganaron 6 a 4 a los Venados de Mazatlán. ¿Cómo está el standing en la Liga Mexicana del Pacífico hasta el momento? Los número uno son los Tomateros de Culiacán con 12 ganados y solo dos perdidos. Luego están los Cañeros de los Mochis y Naranjeros de Hermosillo con 9 ganados, 5 perdidos. Águilas de Mexicali tiene récord de 8-6. En el cuarto puesto están solamente, o sea, muy cerquita, ¿no? Un juego de diferencia con Naranjeros. Luego están Yaquis y Algodoneros con 7-7. Mayos de Navajoa tienen récord de 6-8. Están en la sexta posición, en la séptima. Luego 8, 9 y 10 son Charros, Venados y Sultanes respectivamente. Así que Naranjeros de momento en el tercer lugar. Mañana comienza en serie contra Ciudad Obregón en el Fernando Valenzuela. Y te recuerdo, si vas escuchando apenas, mañana, todavía hoy y mañana puedes participar en la rifa que tenemos para el boleto doble. Van a ser dos boletos dobles para que vayan al juego de Naranjeros contra Yaquis del jueves. Es cortesía de Pipeso. La dinámica para participar en la rifa, solo tienen que mandarme una foto en el estadio Fernando Valenzuela. O, si tienen una en el Héctor Espino, vale por tres números para la rifa, ¿no? Como la rifa es el vaquero acá, que compras de a diez. Mira, una pelota de fadol de Karim García, ¿qué más hizo, eh? Qué machín. Yo tengo una pelota... Ese en el Héctor Espino, este vale por tres, como les digo. Mándenme sus nombres, por favor. Marco Antonio Chávez, gracias. Te ganaste los obsequios de Quino Ranch. Del 2012 en el Héctor Espino. Yo sabía que iban a salir las fotos nostálgicas de Héctor Espino. Qué chulada, eh. Creo que yo no tengo una foto. Tendría que buscar. Lo que sí tengo del Héctor Espino es una pelota de fadol que caché en el 97. Es la única pelota de fadol que he cachado en mi vida. Y está firmada por los naranjeros. Entre ellos viene la firma de Héctor Espino y la firma de Fernando Valenzuela. Algo bien, en la misma pelota. La voy a cuidar toda la vida para cuando tenga hijos, regalárselas. Mentiras, ni les interesa nada. Me he tirado y me he deshecho de cosas que guardé toda la vida, pero que no les interesó a mis muchachos. ¿Qué dice acá? Puros Yankees y Limp Bizkit. Qué enfadoso el Marcel le va a los Yankees porque le gusta Limp Bizkit. No sé qué es peor, ¿eh? Los Yankees o que te guste Limp Bizkit. Sí, no sé qué es peor. Hoy es el Monday Night de la NFL. Estaba viendo el récord que tienen los Steelers de Pittsburgh en Monday Night. No han perdido como en 22 ocasiones. Ahorita les voy a decir exactamente cuál es el récord que tienen en Monday Night. Hoy van contra los gigantes de Nueva York, que son malísimos, ¿no? Que no se ganan ni solos. De momento, a ver, acá están. Ahorita les voy a decir. Están los Steelers 21-0. Tienen su récord en Monday Night. La última vez que perdieron fue en 1992. Aquí la... Y sí, son favoritos hoy, ¿no? Ampliamente favoritos. Están menos 270, según estoy checando acá. Menos 275 en ESPN Bets. Y los gigantes están más 230. Sería una tragedia si perdieran hoy los Steelers contra los gigantes después de 32 años. Y 21 juegos invictos. Es como... ¿Cuál fue la... Marcel, cuál fue la racha del Undertaker? Era 21-0. Creo que sí, ¿no? Imagínense que Russell Wilson corte esa racha. Terrible, ¿no? No creo que suceda. No creo que suceda. Pero bueno. Si en esta semana 8, que concluye hoy, los Rams le ganaron a los Vikings 30-20. Si los Ravens perdieron contra los Browns 29-4. Pues todo puede suceder. Los que sí siguen acá a paso firme son los Lions, ¿eh? Mañana vamos a platicar obviamente con el Hugo todo lo de la semana 8 de la NFL. Pero los Lions 6-1, ¿eh? Y a ver si viene el Hugo porque a lo mejor le da vergüenza sacar la... Dar la cara porque perdieron los Ravens contra los Browns. Digo, perdieron también contra Raiders, ¿no? O sea, van a perder todos contra los malos. Y los Raiders pues volvieron a perder contra los Chiefs. Eso no es noticia ni novedad. Ah, si 21-0 fue la racha invicta del Undertaker. Pues Russell Wilson está a punto... Tiene que defender esa racha. O Daniel Jones podría convertirse en Brock Lesnar, que rompió la racha del Undertaker. Que es arra, ¿no? En fin, así está la cosa en la NFL. Tenemos visitas aquí en la cabina y me da mucho gusto que estén acá. Le doy la bienvenida al Máster Luis Gutiérrez. Buenas tardes, Máster. ¿Cómo andas, eh? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Hace mucho tiempo que no venía a la cabina de Sun 95. Es parte de mi casa muchos años aquí también. Hace rato. Y siempre es un gusto. Y pues ahorita tenemos el miércoles, nos vamos... Bueno, no es cierto, muchos empiezan a veces el martes. Porque el fin de semana tenemos el Mundial de Kempo, el IKC. 20-24 en el 60 aniversario de este gran, gran evento. Que este año toca la sede que sea en Aguascalientes. Ok. Llevamos 27 atletas. Nosotros de equipo Titanes, pero del estado vamos más de 200. Ok. 27 competidores, no más de la Academia Titanes. Así es. Y de aquí pues traje a estos tres representativos, ¿no? Medio mal acompletadones, pero pues es lo que hay, ¿no? Entre los tres sí se completa uno, ¿no? Sí, entre los tres aguantan ahí. Bienvenidos. Mucho gusto, yo soy Carlos Zúñiga. Carlos. Soy de Titanes Team. Yo soy Héctor Contreras. Y yo soy Jesús Morales. Jesús. ¿Qué grados tienen ahorita en... ¿Qué cintas son? Yo soy cinta verde. Yo soy cinta naranja. Ok. Yo soy primer grado de café. Ok, avanzadísimo. Sí, ya tienen pues bastante experiencia, ¿no? Han estado compitiendo mucho a lo largo de este último año, ¿no? Tanto en el jiu-jitsu como en kickboxing. Ya tienen... Todos ellos ya tienen pelas de kickboxing, ya tienen pelas de jiu-jitsu. Y obviamente pues también lo que es el karate deportivo, ¿no? Claro. Y este evento, la virtud que tiene es que hay un campamento de entrenamiento, ¿no? Tenemos más de treinta clases en los tres días que vamos a estar allá con diferentes maestros de muchos países, ¿no? Que vienen a compartir lo que ellos hacen en sus academias y obviamente pues competir. Ellos van a competir en las divisiones de pelea continua, kickboxing y pelea por puntos y pelea por equipos. Para poner en contexto el ICAC, International Karate Championships, ¿no? Es el sesenta aniversario, me dices. Es el sesenta aniversario. En el primer evento que hubo fue en la ciudad de Long Beach. Ajá. Ahí fue donde ustedes pueden ver la primera demostración que hace Bruce Lee. Sí. Y es donde se da a conocer y donde lo ven los productores y lo invitan a que sea Bruce Lee, ¿no? Sí, claro. Ahí fue donde lo medió a conocer el maestro Parker, que era el maestro Ed Parker, que fue el que hizo este evento. Y ahí pues empezaron las cargas de muchos, como Chuck Norris, Joe Lewis, Bill Wallace, muchos campeones de toda la vida que después vimos en películas, que después vimos... A mí me tocó todavía competir con los Power Rangers de la primera generación. Obviamente Jeff Speakman del Arma Perfecta. Había muchos competidores que se han dado cita ahí, que hicieron su carrera competitiva y que después fueron brincando tanto a pelear profesional como también en medio de las películas. Sí, yo me acuerdo que mi maestra Alma Ornelas platicaba que ella peleaba. Le tocó pelear con la que era la doble de la morresta de Karate Kid 4. Ajá. Sí, 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 sí. No recuerdo cuál es el nombre de la Karate Kid. Sí, ya, ya, ya. Pero era súper popular, pues era también, actuaba como doble en películas. Así es. Entonces, sí, me acuerdo que platicaba de eso. Sí, la maestra Alma, una, una, híjole, una leyenda, ¿no? Una leyenda en el arte marcial, ¿no? La considero una gran amiga, obviamente, a toda su familia. Este, a pesar de que yo nunca entrené con ellos, ¿no? Pero siempre he tenido esa, esa amistad, ¿no? Que, que pues el Pancho ahí entrena con nosotros cuando tiene chance. Y la maestra, pues, no, hombre, otra cosa. Y, y pues ahora ya les toca a ellos, fíjate, yo fui el primero en ganar el campeón absoluto en este evento cuando tocó la sede en Madrid, España, en el 2002. Yo gané mi división de peso y luego ya les gané a los que ganaron todas las divisiones. Entonces, fui el primer gran campeón. Y de ahí en adelante, seguí, seguí, se tú compitiendo, pero luego desarrollando atletas y has tenido varios campeones. Así es, no tenemos, yo le calculo más de 100 campeones ya internacionales en lo que es el campeón. El karate y el kenpo, este, arriba de 100 campeones internacionales. Y ahora, pues, tenemos 27 posibilidades de lograrlo de nuevo, ¿no? Hemos estado entrenando muchísimo todos los días, este, sin falta, ¿no? Claro. Entrenamientos, ya sabes, a ti, ¿qué te voy a decir, no? Cómo entrenamos ahí en la academia. Sí. Y, pero ya todo se volvió parte de un proceso, ¿no? Claro, claro. O sea, de un proceso que nosotros tenemos que es las diferencias entre, entre tener, por ejemplo, una academia y tener un club. Donde se juntan amigos, a lo mejor son muy buenos, pero, pues, son amigos y nada más. Pero aquí no, aquí es un proceso profesional, ¿no? En donde ellos entran y cada quien entra en la parte de su proceso y se desarrollan tanto en la parte interna como, obviamente, en la parte interna. Y cada quien llega hasta donde quiere llegar, ¿no? Hasta donde quiere y le da. En la parte marcial y en la vida. Vamos a platicar con los moros. Empezamos, bueno, vamos por grados, ¿no? Por, por, ¿cómo se dice? Por rangos. Por rangos, sí. Cinta café avanzada. Sí. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Carlos Uñiga. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Quince. ¿Y entrenando? Alrededor de cuatro años. Ok. ¿Cuál ha sido tu experiencia en titanes? ¿Has entrenado siempre en titanes? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en titanes? De verdad me ha gustado mucho. Yo empecé cuando estaba en la primaria y me metí por esto por lo mismo de, cuando, antes de entrar a la secundaria, por lo mismo de defensa personal y así. Y el plan, pues, no era quedarme como tal, pero por lo mismo de avances, competencias. Y el sistema que se utiliza ahí, me di cuenta que realmente era algo que me apasionaba bastante. Café avanzada, cuatro años. ¿Cuál fue tu experiencia en el primer tono? La primera vez que te dijo el Master Luis que ibas a competir. Creo que la primera vez, ni siquiera fue a propósito. Yo fui... Clásico. Clásico. Yo no quería. Yo iba a ver al torneo. Yo no iba con intención de pelear, no tenía permiso de pelear. Ok. Fue en empalme. Y ya estando ahí en el momento, otro compañero cinta negra faltó al torneo. Ok. Y pues ya estaba su pulsera. Entonces me dijo el profe, no, pues, toma, pásale y fierro. ¿Y cómo te fue? Quedé tercer lugar esa vez. En pelea y en formas, pues sí hice, pero no gané nada. Ajá. No, digo, pero ni siquiera estabas contemplado en el torneo, pues no, o sea. Sí. Y si hubiera entrenado hubiera sido oro en todo. Hubiera sido, sí, exacto. Y pues ya le ha tocado desde entonces, pues, peleas de kickboxing, ya en ring. Pelea con Tima, ya le tocó competir también en el jiu-jitsu. Entonces es algo que ahorita hemos ido logrando, ¿no? Que ya ellos vayan conociendo el espectro completo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde ahorita que ellos vayan creciendo y que en el futuro, si les gusta el MMA, pues que ya lleguen, ya con algo ganado, ¿no? ¿Quién es el que sigue en grados? El jamo. ¿Cuál es tu jamo? ¿Cuál es tu grado otra vez? Soy cinta verde. Cinta verde, ok. ¿Cuántos años entrenando? Dos años y medio. Ah, sí, estoy bien. ¿Tu edad? Tengo 13 años. ¿Y experiencias en competencias que nos puedas compartir? Pues, experiencias. ¿Te fuiste a México? Ah, fui a Ciudad de México, la verdad me fue muy bien. Quedé en primer lugar en puntos y en continuo. Ok. Y en formas, la verdad, me fue muy mal. La verdad, me confundí mucho porque ya es que lo hacía de un lado y la otra vez lo hice de otro lado, de otro lado a que no me lo sabía. O sea, sí me lo sabía, pero pues ahí me confundí. Sí, sí, te ganó, te ganó el nervio. Y en empalme, pues también muy bien, fue mi primer turno en empalme a la misma vez que mi compañero Carlos. Ok. Fue mi primera vez y también gané todos los primeros. Ahí está. También ya tienes de continuo, también tienes de jiu-jitsu, ya tiene experiencia pues en otras cosillas, ¿no? Perfecto. ¿Y el cinta qué? Cinta naranja. Si quieres agárrate este macro. Cinta naranja. ¿Cuántos años tienes ya entrenando? Tengo un año y dos meses. Ah, ok. Sí, sí, sí. Cinta naranja. O sea, no he ido muchas competencias, esta es mi primera gran, gran competencia. Ok. Me ha ido bien dentro de lo que cabe. ¿Cuál es tu edad? Catorce. ¿Y tu nombre otra vez? Héctor Contreras. Héctor. Esta, digo, cuando uno compite, cuando va empezando a competir, o más bien cuando tienes poca experiencia en competencias y vas a un torneo tan grande, ¿cómo te sientes? ¿Cómo controlas eso? O sea, es el torneo más grande en el mundo, pues, de karate. Pues, para mí es enfocarte nomás, estar enfocado en qué es lo que vas a hacer, cómo es que vas a hacer, lo que vas a hacer allá, eso, la verdad, o sea, si me voy a poner nervioso ya que se haya. Ok. El nervio nunca se pierde, ¿no, máster? No, eso es lo bonito. Sí, y el miedo, ¿no? O sea, siempre está ahí. Es como subirte a una montaña rusa, pues, ¿no? Ok. Porque subes a la montaña rusa porque te da miedo. Sí. No, y por esa emoción que te da, y cuando aprendes a disfrutarla, es cuando se vuelve algo, algo padre, ¿no? ¿Le crees a alguien de esos que dicen que, no, yo no tengo miedo, nunca me pongo nervioso? No, nunca les creo. No, nada. Jamás en la vida, güey, ¿cómo? Ah, mira, yo una vez me disloqué un dedo haciendo sparring con el Ulises, con el flaco, cuando el Ulises tenía como... Con sus 35 kilos. Kilos de poder, y yo, o sea, imagínate, estaba chiquito él, y me tiró una patada y me la cubrí, me disloqué el dedo, o sea, y él tendría, yo creo, unos 10 años. Ok. O sea, nunca hay un rival pequeño. O sea, tú siempre que te subes, la emoción es tan grande que, por ejemplo, lo vemos con niños con TDA, por ejemplo, cuando, ¿qué tanto enfoque te da la pelea? Que no hay un momento en el que te puedas distraer. Y decíamos, por ejemplo, el Tyson Grano y yo y el Wong lo platicábamos, ¿no? Que, ¿cómo le podemos explicar a los que no son peleadores que esto nos trae paz? Y es difícil, ¿no? Explicarle a una persona que no le gusta a lo mejor o que no lo ha hecho, explicarle, no, es que cuando compito, cuando hago sparring, cuando estoy luchando, cuando estoy haciendo no puedo pensar en otra cosa. O sea, es el único momento en el que estoy tan presente y tan sumergido en lo que estoy haciendo, que luego lo aprendo a hacer en otras cosas, ¿no? Aprendo a concentrarme mejor en la escuela, subo mi calificación. ¿Por qué? Porque ya puedo y aprendo a concentrarme. Entonces, son las herramientas de vida que te va dejando el arte marcial. Claro, en cuanto a la disciplina, Morros, ustedes han sentido la diferencia, tienen de cuatro a dos años entrenando. La diferencia entre, ¿tú estás en qué, en secundaria? Voy entrando a la prepa. Vas entrando a la prepa, ¿tú también? Voy en tercero de secundaria. Y tú estás... Yo voy en segundo. Segundo, ¿qué? Secundaria, prepa. ¿Sienten ustedes la diferencia respecto al resto de los morros que no entrenan, que no hacen ejercicio, que no practican nada? ¿Lo notan ustedes? Se siente, se siente. Yo diría que sí, porque la verdad, muchos entrenamientos, prácticas o peleas, es cosas bastante difíciles. Es una actividad que muy pocos son los que están dispuestos a aguantar y que les guste disfrutarlo. Y eso hace que todas las demás actividades se vuelvan más fácil. Niveles de estrés, pues son menos. Los nervios, pues te ponen más nervioso agarrarte a fregazas a alguien más que a lo mejor un examen. Ok. ¿Tienen ustedes alguna experiencia o alguno de ustedes entró? ¿Quién dijo que para aprender a defenderse? Yo, yo empecé. ¿Tuviste alguna experiencia acá de que te dijo, no sabes qué, tengo que poner abusado? ¿Todos empezaron así? Pues sí, siempre se te puede ofrecer, ¿no? Ok. Siempre es algo que va a estar presente. Oye, y ahora, ya que van avanzando en los grados, no sé si ustedes lo sienten así, pero siento yo que cuando practicas un arte marcial y vas avanzando un poco, esos problemas se presentan menos en la vida. Sí. Sí. Totalmente, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Porque es tu misma energía la que bloquea, ¿no? O sea, ya no necesitas defenderte. Pero sabes hacerlo. Eso es bien chistoso, ¿no? Sí. Cuando la gente llega y me llevan niños y, oye, es que le hacen bullying. Sí. Entonces, la gente cree que el niño va a llegar y se va a convertir en ninja y en unas meses le va a pegar a todo el salón, ¿me entiendes? Y se va a defender. Y no, y está totalmente lejos de la realidad. Lo que pasa es que lo que va a cambiar es la energía de seguridad del niño. Y cuando el niño se para diferente, cuando el niño se expresa con más seguridad, el bullying se va, pues. El bullying se da porque pareces una víctima, porque pareces a alguien propenso a quien yo le puedo hacer daño. Pero cuando la seguridad cambia, cuando el niño se para diferente, o sea, lo veíamos, por ejemplo, cuando el Mateo, te acuerdas, estaba chiquito y que entrenaban Moisés y Mateo cuando eran pequeños, cómo, aunque eran chiquitos de talla, pero su estructura de cómo estaban parados, de cómo platicaban con los otros niños, de cómo jugaban duro, cómo eso los hacía diferentes. Y no es el hecho de que le peguen o no le peguen a la gente, eso es lo de menos, ¿no? Es eso, pues adquieres la habilidad. Así es. Y pocas veces tienes que usarla. Así es. Y en cambio, cuando no sabes, pues te agarran ahí, eso es lo que pasa, ¿no? Es curioso. Así es. Entonces, fin de semana estarán compitiendo allá en Aguascalientes. Así es. ¿Qué días son las competencias? ¿Todo el fin de semana? Viernes, es las competencias, bueno, el evento empieza desde el jueves con seminarios. Ok. Y luego las competencias de kickboxing continuo y pelea por equipos es el viernes. Ok. Y las competencias de formas, armas y pelea por puntos es el sábado. Y luego viene la clausura, que es una fiesta bien grande que se hace cada año, ¿no? Claro. ¿Cuántos competidores más o menos? Arriba de dos mil competidores. ¿De todo el mundo? Sí, de veintidós países. Veinticuatro países, perdón, era lo que estaba confirmado. Veinticuatro países. El IKC 2024. Sesenta aniversario y demás. Fíjate. Es un hito. No, ya, 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 ya. Yo la primera vez que fui fue exactamente en 1994. Oh, mira, también se cumplen entonces treinta años de tu primera competencia. Treinta años de mi primer IKC. Sí. Oye, que si quieres continuo, pregúntale acá. Ah, la pelea continua es una modalidad de kickboxing en donde se van marcando cada golpe y patada que se da de la cintura para arriba sin parar la acción. Ya ves que en la pelea por puntos paras la acción y los jueces dan, ¿no? Cada punto, los jueces, sí. Aquí no, aquí se van contabilizando con clickers cuántos golpes o patadas de la cintura para arriba va colocando la persona y no se basa tanto en el contacto completo, sino en el número y técnica de los golpes. Si el golpe no está dado con técnica, no te lo cuentan. Ok, ese es literalmente, o sea, textualmente, pleito continuo. Así es. No se detiene por puntos, sino es un tiempo determinado. Así es. Y al final que tenga más puntos resulta el ganador. Ok. Esa es la diferencia. Se preguntan a qué hora es el juego de las Grandes Ligas. El juego 3 de la Serie Mundial es a las 5 de la tarde. Todos los días, ¿eh? Hoy, mañana y pasado. De hecho, si juegan en Los Ángeles o juegan en Nueva York, la hora para nosotros es la misma, las 5. Está programado igual. Este, para... Bueno, primero que nada, mucho éxito a todos. Esperamos que les vaya muy bien. Son 3 de 27 competidores, entonces. Y muchas niñas, ¿no? Llevamos, creo que como 12 niñas, ¿no? Y es algo bien curioso y que siempre se comenta, ¿no? Cómo las niñas siempre, en el arte marcial, avanzan bien rápido. Mucho más rápido que los niños. La mauret de las niñas, yo siempre he dicho, ¿no? Es increíble cuando a una niña realmente le gusta y quiere. Híjole, logran cosas impresionantes. Son más flexibles. Son más fuertes. El pateo es distinto. Y obviamente que el enfoque, ¿no? También de las niñas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo unas niñas, unas cuatas. Ahí les mando un saludo a la Heidi y a la Jana. Su mamá las trata de convencer y llevárselas al ballet, ¿no? Y ellas son las niñas más rosas del universo, ¿no? Ellas van con sus guantes rosas y su careta rosa, pero tremendas para pelear. Esas son una carta fuerte, ¿no? Pero ellas es lo que les llama la atención, ¿no? O sea, hacen equitación, hacen tiro con arco. O hacen otras cosas, pero la pelea es lo que más le llama la atención. Y de niñas hacían, todo igual, baile, balletito, pero ya no. Oye, ¿y qué mensaje le darías a los papás? Que muchas veces no quieren llevar a los niños al karate. Niños o niñas. Sobre todo niñas. Pero no los quieren llevar porque, ay, me lo van a lastimar al muchacho. Híjole. O a la niña. Eso es una creencia medio rara porque el mayor número de accidentes que existen son en la casa. Sin hacer nada. Ahí, en tu casa. Si no lo sacas, tiene más probabilidades de que se meta algo que no debe a la boca, que se abode, que se caiga, que se queme, que se raspe. En tu casa. Entonces, es mucho mejor llevarlo a un lugar, como yo les digo, ahí en la academia que parece casa de locos porque está toda colchonada hasta la pared y el piso. Sí. Y es, o sea, por ejemplo, ellos que tienen tanto tiempo, pues no tienen lesiones. Ok. Yo tengo cuarenta y tantos años entrenando y no hablo tan mal. No tengo ninguna lesión de cuidado. Claro, claro. Gracias a Dios. Y competencias miles. Y competencias miles. Entonces, el arte marcial, si ustedes empiezan a revisar, si realmente creen que es peligroso, yo les invito a que revisen los números de lesiones por deporte. Así. Y se van a dar cuenta cómo el arte marcial está abajo del boliche. Qué loco. Increíble eso. Sí, qué loco. Porque el boliche tiene, por el lanzamiento, por ejemplo, es una lesión que se vuelve, ¿cómo se dice? Son los ligamentos de cárcel. De los ligamentos y se vuelve. Crónica. Crónica, exactamente. Y el arte marcial casi no tiene lesiones crónicas. Entonces, pues es un golpe. Lo mejor lo que te lleva es un moretón, etcétera. Pero en realidad no. Nosotros tenemos niños desde tres años y yo tengo cinco hijos y todos mis hijos practican y son de cuadro. ¿Todos son cintanera ya? No, menos el... Ah, bueno, el más pequeño. El más enano, el Nicolás, que ya ganó su primer torneo de jiu-jitsu. Trato, ya anda cuatro años y ya anda en torneos de jiu-jitsu. Órale. Preguntan acá si entrenan jóvenes de 20, algo estilo lucha olímpica. Sí, hacemos jiu-jitsu y MMA. Y ahí viene muy duro también la parte de la lucha olímpica, que lo tienes que tener para hacer el MMA. O sea, en titanes pueden entrenar desde los tres años o desde que empiezan a caminar como aquel. Ah, de cuenta, así como el Mateo. En vez. Casi, casi empezó a caminar ahí y tenemos una clase especial para niños menores de cinco años. Ok. Otra para seis en adelante y la de ellos que es de adolescentes y así se va. Ahí van por edades. Hasta muertos de tres días. Hasta muertos de tres días. Ya ves que reviven. No, pues mucho éxito de nueva cuenta a todos. Gracias. Esperemos y confiamos que les va a ir muy bien y pues ojalá regresen acá y nos muestren algunas de las medallas. No, no les va, yo no los dejo allá. No, no sé. Para quienes estén interesados en entrenar en titanes. Claro que sí, síganos en todas las redes sociales como titanesteam, arroba titanesteam. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en todas las redes que se les ocurra. Este, nos pueden, nos pueden contactar por ahí y obviamente al, al celular 6621-49-1820 al WhatsApp. Ok. Pregúntame acá que si quién le gana a él a Tupuri en 145. 145, ahorita no le gana nadie. No, ¿verdad? Yo, yo les digo que. ¿Cómo viste, cómo viste a Maxwell Boy contra Tupuri? Ya nada más para cerrar con el. Híjole, ya para cerrar, no. Bueno, primero ya, ya tengo los ojos menos hinchados de todo lo que yo haré el fin de semana. Pues, Macro. Me tuve que poner pepinos. Sí. Porque yo nunca, yo dije, bueno, claro que tiene oportunidad de ganar. O sea, jamás me imaginé que realmente lo fueran a Tupuri. Que lo fueran a Tupuri. Es la primera vez que noquen a Maxwell Boy. Que lo noquean. Que ha peleado. En 12 años en UFC. Y ha peleado con lo mejor. Sí. No lo noqueó MacGregor. No lo noqueó José Aldo. Volcanovski tres veces, sí. Y llega este tipo y lo noquea, Dios mío. O sea, ya demostró Tupuri que sí es de verdad. Que sí es de verdad, hay que creerle. Y yo, si yo fuera Diego López, yo pelearía con Tupuri ahorita. Ok. ¿Sabes por qué? No, porque no tienes nada que perder. Sí, exacto. Ahorita. Te pierdas. Y te ganas un billetote. Te metes un billete y ganas, pierdas, sumas puntos. Sí. Y sigues en la pelea y te vas arriba en el ranking. Pero Volcanovski es el siguiente y probablemente en febrero en Australia. Ya es un hecho. Merecido para él. Que es Volcanovski es un hecho hasta ahorita. Que no se sabe si va a ser en Australia. Pero qué impresionante. Eso sí, Max Volga iba ganando la pelea. Pero yo creo que también era parte un poco del plan de Tupuri. Sabía él. De cada vez irse metiendo un poquito más en la distancia. Porque no lo alcanzaba a prender con el ganchito ese. No lo alcanzaba. Y entonces dejaba él entrar más a Max para poderlo colocar. Y pues tarde que temprano lo logró. Oye, y Chimaem contra Robert Whittaker. Qué fuerte está Chimaem. Ya vi la entrevista de Whittaker. Y dice, no, no fue la mandíbula. Dice, solo me empujó los dientes para atrás. No más. Es que yo cuando vi el estrangulamiento dije yo, pues si no lo agarró en el cuello. Yo le estaba viendo la manzanita, ¿no? Pero no. Lo agarra con el antebrazo sobre los dientes. Le jala y le tumba los dientes. Sí. Entonces, qué fuerza de Chimaem. No me encanta el estilo de los rusos ese de lucha, ¿no? De tumbarte, no dejar que te levantes. Exacto. No es el más entretenido. No lo hizo ni yo el romero, ¿no? Sí, no es el más entretenido. Les funciona y lo van a seguir haciendo hasta que alguien llegue y los descifre. Que hasta ahora pues nadie ha podido, ¿no? Así es. Nadie los ha podido parar. O sea, a Kevin Holland también creo que lo lesionó con el puro agarre que tiene. Con el puro agarre. O sea, también Chimaem, que lo han criticado porque no pelea mucho y se le caen peleas y demás. También parece que viene en serio, ¿no? Sí, yo también veo difícil a alguien en la de 185 libras. Ahí yo creo que es donde debe pelear. 170 yo creo que está muy duro el corte. Oye, y Holloway, 155 se tiene que ir, ¿no? Sí, sí. Él ya dijo, ¿no? El 155 se ve muy bien. Nos vemos el año que entra en julio. Ya tiene 32 y mucho millaje. El corte de peso ya no le da. Y ya yo creo que lo que debe hacer es un poquito de bulk. Sí. Para poder estar arriba de la 155 y quemar a 155. Y cortar, pues sí, se veía muy seco, ¿no? Chara Magomedov. Qué increíble. Como entrenas peleas. Ese doble... Lo estaba haciendo en los entrenamientos. Sí, es lo que siempre sale, ¿no? Que dices, ah, fue suerte. No fue suerte. Y luego los ves entrenando. O sea, obviamente eso no te lo van a mostrar previo a la pelea. Así es, previo. Pero no crees que alguien más experimentado le hubiera tomado la espalda como a Valentina Chepcien lo hizo Alex Agraso. Sí, yo creo que tiene la suficiente lucha de Agestana como para que no lo luchen. Ok. Como que es algo que tiene guardado y supongo que sus oponentes ya lo han visto y saben de primera mano que sí tiene lucha. Sí. Lo más que no lo dejan, no ha dejado verla. Ajá. Y no le han puesto a alguien así con un nivel de lucha muy bueno. Va llegando a la empresa. Reto a Adesanya. Va llegando, sí. Sí me gustaría ver el tiro con Adesanya. Sí, a mí también me gustaría. En tamaños no le calculo. ¿Qué tan es? Adesanya es grande. Sí, Adesanya, pero a él no lo, como que no lo alcanzo a visualizar en comparación a Adesanya porque en ese tipo de juego los dos la distancia sí marcaría una diferencia. Pues hay que ver, digo, va llegando pero pinta bien, es un prospecto en este momento. Que le dé la visa, ese es el problema. Y aparte tiene un solo ojo, pues, y las comisiones atléticas no lo van a permitir. No lo van a permitir. Entonces yo creo que la van a seguir llevando peleadores a domicilio allá en Arabia Saudita. Allá en Arabia Saudita, pues, pero yo se lo seguía llevando, ¿no? El pirata. El pirata. Llegó un pirata a la isla, dijo el vato, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, más, ten un gusto platicar con ustedes de nuevo. Mucho éxito allá en Aguascalientes y ya de regreso, pues, ahí nos platican. ¿Cómo nos fue? Por favor. Claro que sí, pues, muchísimas gracias y nos vemos pronto, raza, saludos. Sale, nos vamos a... Muchas gracias, ahí nos vemos. Sí, vamos a estar en contacto, gracias. Nos vamos a escuchar mañana, acá pasaditas las tres. Mañana es martes, viene el hubo y hay mucho que hablar con la NFL. Ganarán hoy, ¿mantendrán la racha invicta desde 1992 los Steelers? ¿O lo va a echar todo a perder Russell Wilson? Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports. Uno, dos, tres, tres, tres. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción, análisis e información deportiva. Quédate en la programación de Zoom 95, la radio alternativa del desierto. ¡No! ¡And it is all over! ¡No, no, no, no! Con el cronómetro en ceros, nos... Zoom 95 Zoom 95 Zoom 95 Memoria colectiva Memoria colectiva